5-7 5-7 5-7 Enquipados Antrax asociados Se juegan la vida Son los suicidas del mayo Pego el brinco 5-7 o de disco No hace diferencia La consecuencia es lo mismo 100 de frente Hago que me respete No ha habido un valiente Que me aguante el soplente El aviso Si no se va ni riso Aquí todos pueden Pero pueden con permiso Culiacas Mi cuartel general No es fácil salir Tampoco fácil para entrar Mis veredas No son para cualquiera Solo mis amigos Enemigos Ahí se quedan Tiempo pasa Sigue de pie la plaza Se la dan de perro Pero entre perros hay raza Pa' las damas Si el diablo me gana Soy enamorado Y me han mostrado Mi fama Conocido Tengo muchos amigos Cuento con compadres Que pal de madres son finos Mi trabajo Es un desparpajo Aunque normalmente Mi gente es la del relajo Ahí los dejo Yo no me voy lejos Yo no estoy tramado Por pecado en el espejo Yo no teázmán Yo no teázmán Yo no teázmán Yo no teычно Yo no teázmán Eso no teázmán Gracias. 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 Gracias.